Música Hay esqueletos de vacas, perros, ardillas, monos y hasta gatos plastinados. Estos huesitos solo esperan a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Alberto Masferrer de San Salvador para incrementar sus conocimientos. El Museo Físico es una herramienta que tengo, una herramienta metodológica que tengo con trabajos hechos por los estudiantes. O sea, son piezas de animales que se han plastinado, que se han indurado, que se han desecado para ponerlas en vitrinas y poderlas presentar hacia las personas que quieran venir. Han obtenido todo ese arsenal de esqueletos a través de donaciones y proyectos. En ningún momento fueron sacrificados para ser estudiados. Es un museo físico que tiene 15 años de existir y ahora quiere abrirse camino por medio del internet. Música Nosotros lo que hacemos es que en la página web tenemos el escaneo del libro. Esto nos facilita bastante porque no tenemos que andar cargando el libro, ¿verdad? Entonces podemos estar en cualquier parte del mundo, podemos estar en nuestra casa, no necesariamente tenemos que andar con el libro. Aquí también se puede estar de cerca con un corazón de bovino y un feto. Música Acá podemos ver los diferentes cortes transversales y longitudinales para que puedan verse sus cavidades. También hay varias especies de aves, incluyendo tucanes. Cada parte de un perrito también puede ser estudiado. Con la técnica de plastinado quedan los cuerpecitos intactos. Kenny Monzón, Código 21. Música Música